Buenas noches, o tardes mejor dicho, ya va a ser noche, un saludo muy cordial, contento de verles aquí, muchas gracias por la música especial, estamos muy agradecidos por la buena música, ¿verdad que sí hermanos y hermanas? Amén. Bueno, el pastor tuvo que irse al Camporí, creo que hay un Camporí grande este fin de semana, así que no puede estar con nosotros, pero estoy bien atendido por los otros hermanos de la iglesia que están aquí, quiero agradecerles por venir en esta tarde, vamos a estudiar un tema muy importante, en realidad es la primera vez que he presentado este tema en cualquier lugar, en un momento les voy a ofrecer una explicación, pero vamos a orar primero y luego entonces estudiamos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has traído a este lugar, a tu casa, para abrir tu palabra, para escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Pedimos Señor que al estudiar la palabra que nos des claridad de pensamiento, para que podamos trazar bien la palabra de verdad. Pedimos que acompañes a los que vienen en camino, que puedan llegar sin ningún contratiempo. Gracias te damos Padre por escucharnos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero mencionarles en cuanto a los celulares, quiero que los diáconos estén pendientes, porque el celular que suene se confiscará, se venderá y se usará el dinero para proteger. Ahora sí los van a pagar, ¿verdad? Bueno, si son buenos celulares se van a confiscar y vender pro templo. Bien, déjenme presentarles el desafío que tengo esta noche. En marzo de este año, a mediados de marzo de este año, tuvimos nuestra escuela ancla de nuestro ministerio. Básicamente lo que hacemos es, comenzamos un lunes en la mañana y durante el transcurso de toda la semana, terminando el siguiente sábado por la noche, estudiamos determinado tema toda la semana. Este año, en la clase Anchor, en inglés, decidí que estudiáramos los siete sellos de Apocalipsis. Apocalipsis 4.1 hasta Apocalipsis 8.1. Dedicamos veinticuatro horas para estudiar los siete sellos. Veinticuatro sesiones de una hora cada sesión. Así que ustedes pueden imaginarse cómo será presentar todos los sellos en una hora. Ahora, no vamos a estudiar todos los detalles de los siete sellos. Lo que quiero es presentarles el panorama general, para que luego ustedes puedan estudiar los siete sellos dentro del marco de los parámetros generales que les voy a presentar esta noche. Dicho sea de paso, en la ciudad de El Paso, Texas, en el mes de agosto, voy a hacer la escuela ancla en español y vamos a estudiar los siete sellos toda una semana en español. Estamos tratando nuestro ministerio de estudiar el mismo tema en las dos escuelas ancla, para entonces tener un manual y tener también las presentaciones para transmisión por televisión. Así que vamos a estudiar esta tarde los siete sellos en términos generales. Y voy a presentarles los puntos centrales para que se sirva como esqueleto de dónde ubicar todos los detalles que mencionan los siete sellos. Ahora, hay siete, o hay, mejor dicho, hay tres perspectivas diferentes cuando se trata de estudiar los sellos. En primer lugar, tenemos la escuela preterista. Básicamente, los de la escuela preterista enseñan que todos los siete sellos se cumplieron en los primeros años de la historia del imperio romano después que Cristo ascendió al cielo. Es decir, los siete sellos describen eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y los emperadores romanos de los primeros siglos. Es decir, los siete sellos hoy no tienen ninguna relevancia para nosotros porque ya todo eso se cumplió en el lejano pasado. La segunda escuela es la escuela futurista. Básicamente, los futuristas, que son denominaciones como los carismáticos, los pentecostales, los bautistas, los protestantes conservadores, dicen que los siete sellos ninguno se ha cumplido todavía. Se van a cumplir después del rapto de la iglesia. Es decir, Jesús va a venir secretamente. Claro, vendrá de una forma que no será visible. Se llevará con él a los que murieron en Cristo y a los que están vivos en Cristo. Se los va a llevar al cielo por siete años. Mientras que los que no creyeron, los que no recibieron a Jesús, se van a quedar aquí para sufrir la gran tribulación. Y los futuristas enseñan que los siete sellos están describiendo eventos que ocurrirán en este mundo durante la tribulación después del rapto de la iglesia. Es decir, que en esta perspectiva los siete sellos tampoco tienen nada que ver con nosotros. ¿Para qué estudiarlos? Si vamos a estar en el cielo, ¿para qué estudiarlos? Es decir, el preterismo ve el cumplimiento de los sellos todos en el pasado. Los futuristas ven los siete sellos todos se van a cumplir en el futuro. Los adventistas tenemos una perspectiva historicista. Prefiero decir histórica. Y es que el cumplimiento de los siete sellos comienza en el tiempo de la iglesia apostólica. Luego describen eventos que ocurren en el transcurso de la historia de la iglesia, culminando con la segunda venida y también eventos después del milenio. Es decir, la perspectiva historicista cree que los sellos describen eventos, la secuencia de eventos, entre la época apostólica y el periodo post-milenial. Todos los detalles, paso a paso, se describen en secuencia cronológica en los siete sellos. Es decir, para nosotros los siete sellos sí tienen relevancia. Ahora, en la serie que yo presenté, demostré que nosotros ahora estamos viviendo en el periodo del sexto sello. Estamos viviendo en la primera parte del sexto sello, porque el sexto sello tiene dos partes, una parte pasada y una parte futura. Y eso lo vamos a ver en nuestro estudio esta noche. Así que ahorita mismo, todos los sellos se han cumplido hasta la primera parte del sexto sello. Lo único que falta por cumplirse es la segunda parte del sexto sello y el séptimo sello. Lo único que falta por cumplirse. Es decir, estamos cerca del fin. Ahora, hay varias cosas que necesitamos mirar cuando hablamos de los siete sellos. En primer lugar, hay una visión introductoria. Apocalipsis 4 y 5 tiene esa visión introductoria. Es decir, antes de romperse los sellos, está la introducción de eventos que ocurren antes que comiencen a romperse los sellos. Esa escena de eventos antes de empezar a romperse los siete sellos, se encuentra en Apocalipsis 4 y 5. Y vamos a mirar los detalles de eso en términos generales, pero quiero que tenga ahora la perspectiva global. Los siete sellos luego se describen, el romper de los siete sellos se describen en el capítulo 6. En el capítulo 6 está la secuencia de romper los sellos, porque en realidad es un libro el que está sellado. Los siete sellos son sellos que mantienen cerrado un libro. Y los procesos históricos desde la época apostólica hasta el fin del tiempo, son los eventos que ocurren en la historia de la iglesia cristiana. Y finalmente, después que se rompe el séptimo sello, entonces ahora se va a abrir el libro para revelar lo que contiene el libro. No se puede revelar lo que tiene el libro hasta que se rompa el séptimo sello. Porque si tiene el séptimo sello, está cerrado el libro, no se puede leer lo que está ahí. ¿Están conmigo hasta ahora? Y luego, después de romperse los primeros seis sellos, en Apocalipsis capítulo 6. En el capítulo 8 y el versículo 1, se rompe el séptimo sello, que es un silencio en el cielo, por más o menos media hora. Así que, Apocalipsis 4 y 5, la introducción. Apocalipsis 6, los primeros seis sellos. Apocalipsis 8, 1, el séptimo sello. Y ustedes dicen, el capítulo 7, ¿qué? El capítulo 7, describe el sellamiento final de los fieles de Dios. Los que van a recibir el sello de Dios en su frente, los que van a pasar por la gran tribulación final. Ese capítulo, describe la segunda parte del sexto sello. ¿Ok? Capítulo 7, describe la segunda parte del sexto sello. Y luego, después del capítulo 7, viene el capítulo 8, 1, donde está el silencio en el cielo por más o menos media hora. Está claro en su mente la estructura, la estructura general. Ahora vamos a desmenuzar un poco lo que hemos presentado en términos generales. Apocalipsis 4, y no vamos a leer muchos versículos, solamente algunos de vez en cuando. En Apocalipsis 4, hay una escena que está ocurriendo en el cielo. Es decir, Apocalipsis 4 y 5 están pasando en el cielo. Allí en el cielo se ve un trono. Y sentado en el trono hay un personaje. No se da el nombre del personaje. Pero está sentado un personaje. Alrededor del trono hay 24 tronos. Y sentados en los tronos están los 24 ancianos. En medio del trono están cuatro seres vivientes. Y delante del trono está el candelabro que tiene siete lámparas encendidas. El capítulo 4. Ahora, los seres celestiales están cantando en el capítulo 4. El tema central del himno no tiene nada que ver con la redención. Si ustedes miran el capítulo 4, versículos 8 al 11, están cantando los ancianos y están cantando los seres vivientes. Y están honrando al que está sentado en el trono porque es el creador. En el capítulo 4 no hay nada sobre la redención. Todo tiene que ver una alabanza al creador. Ahora, ¿qué representan los personajes? No cabe duda que el que está sentado en el trono es Dios el Padre. Si ustedes quieren una descripción. En tres páginas. De Apocalipsis 4 y 5. Las últimas tres páginas del deseo de todas las gentes. Solo tres paginitas. Les explican todo el capítulo 4 y 5. Solo que la hermana White no presenta los símbolos. Ella no habla de 24 ancianos, ni seres vivientes, ni siete lámparas. Ella sencillamente identifica qué representan los símbolos. Ella dice que allí, sentado en el trono, antes que Jesús ascienda al cielo, sentado en el trono está Dios el Padre. Dice que alrededor del trono están los representantes de los mundos que nunca pecaron. Dios tiene un gobierno representativo. Es decir, Dios tiene un gobierno que es una república. Podríamos decirlo. Donde hay representantes de todo el universo. Que participan en el proceso de la administración del universo. Así que allí están presentes alrededor del trono los representantes de los mundos que nunca pecaron. Esos son los 24 ancianos. Los que están en medio del trono, los seres vivientes, la hermana White los identifica como los querubines y serafines. Y ella tiene razón. Porque ellos cantan santo, 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 según el capítulo 4. Y tienen seis alas. En Ezequiel, el capítulo 6. En Isaías, perdón, el capítulo 6. Menciona serafines. Dice que tienen seis alas y cantan santo, santo, santo. Así que los cuatro seres vivientes son querubines y serafines. Los 24 ancianos son los representantes de los mundos del universo que nunca pecaron. El concilio celestial. El que está sentado en el trono es Dios el Padre. Las siete lámparas que están encendidas porque tiene aceite la lámpara. Representa el Espíritu Santo. Número 7 indica plenitud. Está presente ahí la plenitud del Espíritu Santo. Y los seres vivientes, es decir, los serafines y querubines y los representantes de los mundos están entonando un himno en honor al Creador que está sentado en el trono. Pero el capítulo 4 termina y no aparece en ninguna parte de la hueste angélica. No está la hueste angélica en el capítulo 4. No solo eso, sino que Jesús no aparece en el capítulo 4. ¿Por qué están ausentes Jesús y la hueste angélica en el capítulo 4? La razón es muy sencilla. Porque la hueste angélica ha salido del cielo para venir a la tierra y recoger a Jesús para llevárselo al cielo en su ascensión. ¿Están conmigo hasta aquí? Ahora, en el capítulo 5. Ahora llega la hueste angélica. Dice que hay millones y millones de ángeles, dice en Apocalipsis 5 y el versículo 11. Y no solo hay millones de millones de ángeles, sino que aparece un cordero como inmolado. Es decir, en el capítulo 5 el Señor Jesucristo ha llegado con la hueste angélica allá al lugar santo a donde está el Padre. ¿Por qué es el lugar santo? Porque están las siete lámparas. ¿A dónde estaban las siete lámparas? En el santuario. En el lugar santo. Y ahí está también ofreciendo a los seres vivientes incienso. ¿A dónde estaba el altar de incienso? En el lugar santo. Es decir, este panorama se está realizando en el lugar santo. Así que llega Jesús. Con la hueste angélica. Están presentes los ancianos y están presentes los seres vivientes. Es decir, los querubines y serafines y los representantes de los mundos. Pero ahora el himno que están cantando no es un himno en honor al Creador. Sino que es un himno en honor al Redentor. Eso lo pueden leer en el capítulo 5. Al Cordero que fue inmolado es el himno. O sea, honra y gloria y alabanza, etc. La hermana White lo describe de una forma vívida. Ella dice que Jesús está cumpliendo el Salmo 24. El Salmo 24 se cantó a medida que Jesús estaba ascendiendo. Abrido puertas vuestras. Alzado vuestras cabezas. Y abrir las puertas, dice en el Salmo 24. Y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles que están de guardia en las puertas del cielo dicen. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¡Ah, Jehová de los ejércitos! ¡El poderoso en batalla! ¡Él es el Rey de la Gloria! Se abren los portales, dice la hermana White en el deseado de toda la gente. Las últimas tres páginas. Y Jesús entra por las puertas en medio de una explosión de armonía triunfante. Porque el que vino a batalla con Satanás. Viene cargando las heridas. Porque viene como cordero inmolado, pero viene vivo. Y ahora Él describe cómo Jesús de repente levanta las manos. Y dice, silencio. Todo el cielo de repente está en un sepulcral silencio. Ella describe cómo ahora Jesús se presenta allá ante su Padre que está sentado en el trono. Le muestra sus manos heridas. Sus pies heridos. Sus cien heridas. Su costado herido. Y le dice a su Padre. Padre. Yo quiero tener la absoluta seguridad de que mi sacrificio es suficiente para traer a todos mis amigos acá. A mis hermanos y hermanas. Es suficiente lo que yo hice para salvar a la raza humana. Para traer conmigo algún día a todos los que me reciben como Salvador. Necesito saberlo, sí o no. Y el hermano hoy describe vividamente cómo entonces el Padre le dice, tu sacrificio es suficiente. Y luego el Padre abraza a su Hijo. Ese es el capítulo 5 donde Jesús se presenta como cordero y molado ante el Padre. Y entonces el Padre da la orden. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahora hay una explosión de armonía triunfante en el cielo. Están cantando todos los, no solo los querubines y serafines, no solo los representantes de los mundos, sino los millones de ángeles. Están cantando un himno en honor al Señor Jesucristo. Y también al anciano de grande edad que ha enviado a Cristo para salvar a la raza humana. Ahora un detalle muy interesante. En el capítulo 4 los siete candeleros están delante del trono. Pero en el capítulo 5 dice que los siete candeleros son enviados a la tierra. ¿Qué representan los siete candeleros? ¿Qué es lo que mantenía la luz ardiendo en los candeleros? El aceite. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de llegar Jesús al cielo, el Espíritu Santo estaba en el cielo. En la presencia del Padre. Pero cuando Jesús se presentó ante el Padre y el Padre aceptó su sacrificio, el Espíritu Santo en su plenitud fue enviado a la tierra. ¿Están conmigo o no? Esa es la visión introductoria. La ascensión victoriosa de Jesús al cielo. Y luego en el capítulo 6 empiezan a describirse los siete sellos. Ahora escuchen lo que voy a decir. Los siete sellos sencillamente son los eventos que ocurren desde el momento de la ascensión de Jesús. Hasta el momento cuando se termina la gran contradicción entre el bien y el mal. Es decir, los sellos describen todos los eventos. El romper de los sellos describen los eventos que ocurren desde el momento que el Padre acepta el sacrificio de Jesús. Y Jesús comienza su intercesión en el santuario celestial. Y la consumación o la terminación del gran conflicto entre el bien y el mal. Toda la secuencia de eventos son los siete sellos. ¿Vamos bien? Solo estamos estudiando la perspectiva global. Para que cuando ustedes estudien los siete sellos. Entonces puedan ya tener el marco. O puedan tener, digamos, el esqueleto. ¿Es importante el esqueleto? ¿Qué pasaría si no tuviéramos esqueleto? Seríamos un jellyfish. Ninguna estructura. Ninguna secuencia. Ningún orden. Pero estamos estudiando los puntos básicos donde debemos ubicar todos los detalles. Ahora, cuando seguimos examinando Apocalipsis 6, se describen el rompimiento de los primeros seis sellos. Ahora, escuchen bien esto. Mientras están rompiendo los sellos, el libro está cerrado. El libro no se puede leer sino hasta que se rompa el último sello. Cuando se rompe el último sello, ahora el libro se puede abrir y se puede revelar su contenido. Ahora, cuando Juan ve en el capítulo 5, antes de llegar Jesús con la hueste angélica, dice que él se dio cuenta que no había nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra. Eso quiere decir que no había nadie en el universo que podía romper los sellos y abrir el libro. Y por lo tanto, ¿qué hace Juan? Llora. Y ese lloro no es sollozo. La palabra griega significa llora a gritos. Porque no se halla a nadie que pueda romper los sellos y revelar lo que contiene el libro. Una crisis universal. Cielo, tierra, debajo de la tierra significa no había nadie en el universo que pudiera romper los sellos y abrir el libro para revelar su contenido. Yo pregunto entonces, lo que el libro contenía era de crucial importancia. ¿Entendió Juan que en el libro había información de asunto de vida o muerte? Sí, señor. Ahora usted dice, ¿qué contenía el libro? Se lo voy a decir nada más. Si ustedes, si ustedes entienden inglés, pueden ir a YouTube y ver toda la serie en inglés. Ahí hay todos los versículos, citas del Espíritu y profecía. Analizo el significado de palabras griegas, etc. Pero no tenemos tiempo en una hora de cubrir 24 horas de material. Así que solamente quiero que capten el panorama. Ahora, ese libro, en realidad, es el testamento de la raza humana. El testamento de la raza humana. ¿Qué contiene un testamento? ¿Qué es lo que contiene un testamento? ¿Saben lo que contiene? El testamento revela quién va a heredar y qué va a heredar. ¿De acuerdo? ¿Cualquiera puede abrir un testamento? No, señor. Hay una persona especialmente calificada para abrir el testamento. Generalmente es un abogado. Alguien que es digno de abrir el testamento. Ese libro, en realidad, lo que contiene es toda la historia de la raza humana. Y las decisiones que ha tomado cada ser humano en la historia de la raza humana. La hermana White tiene una cita espectacular. Adonde ella dice que en ese libro se contiene cada decisión que han tomado naciones e individuos desde el principio del mundo hasta el fin. Toda la historia de la raza humana, de principio a fin, está contenida en ese libro. Ahora, ¿qué sucede si el libro no se abre? Si el testamento no se abre, nadie hereda nada. No se puede revelar quién hereda la salvación. Todos están perdidos. Si no se abre el testamento para revelar quiénes recibieron a Jesús y quiénes se van a salvar. Por los registros que se encuentran allí. La hermana White nos ayuda a entender un poco lo que contiene ese libro. En el libro Palabras de Virgen del Gran Maestro, ella nos da un evento histórico que se grabó en ese libro. De los muchos, solamente describe uno específicamente. ¿Recuerdan ustedes cuando Pilato sacó a Jesús y a Barrabás y los puso lado a lado? Y le dijo a los judíos, escójanos ustedes quién quiere que yo suelte, ¿a Jesús o a Barrabás? ¿Qué dijeron? Los líderes del judaísmo. Suéltanos a Barrabás. No tenemos rey sino César. La hermana White dice que su decisión fue registrada en el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y luego la hermana White dice que con todo su carácter vengativo, esa decisión aparecerá delante de ellos cuando el Cordero abra, cuando el León de la tribu de Judá abra ese libro. Ahora yo pregunto, ¿se ha abierto el libro todavía? No. ¿Cómo sabemos que no se ha abierto todavía? Porque ella dice que esa decisión va a aparecer ante ellos cuando el libro sea abierto. Pero para poder ellos ver su decisión, tienen que estar vivos. Entonces, ¿cuándo es que ellos van a ver el resultado de su decisión? Después de la segunda resurrección. Ahí es que se abre finalmente el libro. Para revelar por qué los que están en la ciudad se salvaron y por qué los que están fuera de la ciudad se perdieron. Es decir, no abrir el libro es una calamidad. Porque si no se abre, nadie hereda nada. Todos están perdidos. Por eso Juan llora amargamente. Ah, pero luego viene la noticia y dice, el León de la tribu de Judá. La raíz de David. Es digno de romper los sellos y de abrir el libro. Ahora, ¿qué representa el primer sello? Primer sello es un caballo blanco. ¿Qué representa el color blanco? El color blanco representa pureza. Ahora, el caballo representa la iglesia. Y el jinete es Cristo. Tenemos que entender eso. Los caballos representan periodos de la iglesia. Y en el caso del primer caballo, Cristo es el que está montado dirigiendo a la iglesia. Porque es el jinete el que dirige el caballo, no el caballo del jinete. ¿Y qué hace la iglesia primitiva, la iglesia pura? ¿Qué es lo que hace? Dice que el caballo blanco y el que está montado, sale conquistando y para conquistar. ¿Fue eso cierto de la iglesia apostólica? ¿La iglesia apostólica era pura? Sí, señor. ¿Salió conquistando al imperio romano espiritualmente hablando? ¿Cómo no? El primer caballo representa la era apostólica. Especialmente el primer siglo. Cuando la iglesia era pura, representada por el calor blanco. Y cuando salía para conquistar el territorio espiritual del enemigo. Miles y miles se unieron a la iglesia. Si ustedes quieren leer una descripción de esto, lean el libro Hecho de los Apóstoles. De que escribió Elena White. Ella describe ahí vívidamente las conquistas de la iglesia apostólica. Entregados al Señor. Vendían lo que tenían para beneficiar la obra. Predicaban con fervor. Estaban dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. La iglesia se mantuvo pura. El primer caballo representa entonces la época apostólica. Ahora, cuando Satanás se dio cuenta que la iglesia estaba progresando y estaba creciendo. Porque mientras más predicaban, más crecía la iglesia. Satanás ahora se preocupa y dice, el paganismo está perdiendo sus súbditos. Si yo permito que esto siga así. Todos los paganos van a creer en el cristianismo. Y se me van a ir todos los que me apoyan. Así que ahora viene el segundo caballo. El caballo rojo. ¿Qué representa el color rojo? Sangre. Ahora Satanás dice, la iglesia está creciendo fenomenalmente. Por la predicación del evangelio. Miles y miles están abandonando el paganismo y viniendo hacia el movimiento cristiano. No me conviene esto, dice Satanás. Así que ahora viene el periodo de las persecuciones de los imperios romanos. Del imperio romano en el segundo y el tercer siglo. Elena White describe esta persecución en el libro, la época de los mártires en el conflicto de los siglos. Dice que miles y miles de cristianos perecieron por torturas por parte de los emperadores romanos. Color rojo. El segundo jinete tiene una espada para quitar paz de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que quita paz de la tierra? Jesús dijo, no he venido a traer paz sino una espada. Y usted dice, pues ¿cómo es que Jesús puede decir eso? Que no ha venido para traer paz sino la espada. ¿Acaso Jesús no es el príncipe de paz? ¿Acaso los ángeles no cantaron paz y buena voluntad para con los hombres? ¿Cómo es que Jesús tiene una espada para quitar la paz? Sencillamente, significa que cuando una persona recibe la palabra. ¿Qué es la palabra? La espada, ¿qué se levanta en contra de las personas que predican la palabra? Se quita la paz y viene la persecución. Es decir, ahora, bajo el segundo sello, la época de los emperadores romanos, la iglesia está siendo perseguida porque Satanás está preocupado porque miles y miles están abandonando el paganismo para unirse en la iglesia cristiana. ¿Pero saben lo que pasa? Mientras más persigue Satanás a la iglesia, más crece. Así que Satanás dice, me está saliendo el tiro por la culata. No me conviene perseguir. Predican el Evangelio, la iglesia es pura y crece. Digo, bueno, vamos a perseguir para desarraigar, derramando la sangre de los mártires y crece más. Tengo que ir al plan B. Y ahora viene el caballo negro. Escuchen bien. En la Biblia, el color negro es el color de la oscuridad. Tengo varios textos en el manual que escribí en inglés sobre los siete sellos que estará también en español, donde el texto usa la palabra negro en conjunción con oscuridad o con tinieblas, porque las tinieblas son negras. Es decir, ahora Satanás dice, miren, si yo no puedo acabar con la iglesia por persecución, lo que voy a hacer es infiltrar a la iglesia con apostasía. Voy a introducir la oscuridad en la iglesia. Este es el periodo también, saben que las primeras cuatro iglesias son paralelas a los primeros cuatro sellos. Primera iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Esmirna, la iglesia perseguida. Y luego está Pérgamo, la iglesia donde se introduce la oscuridad a la iglesia. ¿Saben quién se menciona en relación con la tercera iglesia? Un personaje que se llama Balaam. La tercera iglesia tiene la doctrina de Balaam. ¿Han estudiado la iglesia? ¿Por qué se menciona Balaam en conjunción con la tercera iglesia? Paralelo al tercer sello. Yo pregunto, ¿cómo procuró Balaam destruir a Israel? Trató de maldecirla desde afuera, ¿verdad que sí? ¿Pudo Balaam maldecir a Israel desde afuera? No. Decía, yo no puedo maldecir a Israel. Porque Israel tiene una buena relación con el Señor. Así que, ¿qué hizo? ¿Qué sugirió Balaam? Metamos la apostasía en Israel y entonces Dios quita su protección. El tercer sello representa la época de Constantino el Grande. Cuando ahora la iglesia que ha sufrido tanta persecución, está cansada la iglesia de ser perseguida. Ahora Constantino el emperador dice, ahora voy a reconocer el cristianismo en todo el imperio. Finalmente se acaba la persecución. Eso fue en el año 313, el decreto de toleración de Constantino. En ese tiempo entraron tradiciones humanas, prácticas paganas, se infiltraron a la iglesia. Y comienza la época de oscuridad en la iglesia. Ese es el tercer sello. Eso sería Desde el año 313 Hasta el año 538. Y luego viene el cuarto caballo. Caballo amarillo. ¿Qué les hace pensar el color amarillo? ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Se pone amarilla. Exactamente. Y por eso es que en relación con el cuarto caballo dice, que la muerte y el sepulcro se guía a este caballo. Ahora vamos a Apocalipsis. Esto si quiero leer estos versículos. En cuanto al cuarto sello, el cuarto caballo. El caballo amarillo. Apocalipsis el capítulo 6. Y el versículo 7 y el versículo 8. Apocalipsis 6, 7 y 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, he aquí un caballo amarillo. Y el que estaba sentado sobre él, tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía. Esa traducción infierno, no es una buena traducción. Es la palabra Hades. Es la misma palabra que se traduce en 1 Corintios 15. Oh, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Yo pregunto, ¿qué es lo que sigue a la muerte? El sepulcro, porque después que tú te mueres, te vas para el sepulcro. Así que dice, en realidad, en el original dice, tenía por nombre muerte, y el sepulcro le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, es decir, su dominio es parcial, no total, para matar con espada. ¿Qué representa la espada? Bueno, sí, la palabra de Dios. Aquí no puede representar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no mata. Hay otro simbolismo en la Biblia que representa la espada. La espada la tiene el poder civil. El apóstol Pablo dijo en Romanos 13, que no en vano lleva el poder civil, la espada, para castigar violaciones del código civil. Yo pregunto, ¿el papado usó la espada del poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia? Este es el periodo papal. ¿Y qué más? Con hambre. Es decir, este periodo, ese periodo cuando la iglesia sufre hambre. ¿Qué clase de hambre? ¿Qué representa el pan? La palabra de Dios. Aquí dice que iba a haber hambre. No es hambre. Física. En Amós 8, 11 y 12, dice que viene el tiempo cuando la gente irá de norte a oriente, irá de mar a mar, buscando palabras de Jehová, y no la hallarán. Hambrientos de la palabra, porque no hay. Te pregunto, el papado mató a la iglesia de hambre escondiendo la Biblia. Sí, señor. Con mortandad. Esa es la siguiente palabra, mortandad. En realidad, una mejor traducción es con pestilencia. ¿Qué pasa cuando una persona sufre hambre? Empieza a desarrollar, ¿qué? Enfermedad. Y luego dice, con las bestias de la tierra. Y lamentablemente no tengo tiempo de leer los textos, pero ¿saben? que vez tras veces la Biblia, los enemigos del pueblo de Dios se representan con bestias salvajes. Recuerdan que en el libro hecho de los apóstoles dice que, dice el apóstol Pablo que peleó con las bestias en Éfeso. Y algunos dicen, bueno, en el coliseo le tocó a Pablo, allá pelea con los leones. No, señor. En el libro hecho de los apóstoles la hermana Juárez dice que los enemigos de Pablo se portaron con él como bestias salvajes. Yo pregunto, ¿la iglesia papal hizo eso con los fieles de Dios? Solamente tienen que mirar la muerte de Juan Jus como ejemplo. Furibundos en contra de los fieles de Dios. Y como resultado ¿qué sucede? La gente se está muriendo ¿de qué? De hambre espiritual. De pestilencia espiritual. El Estado está, la iglesia está usando el poder del Estado para matar. Y los líderes se están portando como bestias salvajes con el pueblo de Dios. Y el resultado es la muerte y el sepulcro. Es el periodo de dominio papal. el cuarto caballo. Ahora, el quinto sello ya se acabaron los caballos. ¿Ok? Los primeros cuatro sellos son caballos. Después de eso ya no hay más caballos. El quinto sello tiene dos partes. Vamos allá Apocalipsis el capítulo 6. ¿Vamos bien hasta ahora hermanos y hermanas? ¿Están siguiendo la secuencia o no? Hay tres personas que están siguiendo la secuencia. Están muy callados. Nota en Apocalipsis 6 versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido ¿qué? Muertos. ¿Cuándo fueron muertos? ¿En qué periodo fueron muertos? En el periodo del cuarto sello que es el caballo de la muerte. Y muertos de hambre. Y muertos de mortandad. Y muertos con la espada. Así que dice ve a las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios ¡Ah! Ya se sabe por qué murieron y por el testimonio que ellos tenían. ¿Y qué están haciendo estos estos mártires que fueron muertos bajo el cuarto caballo? Y clamaban en alta voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor Santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir los que fueron martirizados bajo el cuarto sello ahora están clamando a Dios y diciendo ¿Hasta cuándo tú no juzgas y vengas nuestra sangre que fue derramada por los enemigos de la iglesia? Ahora yo pregunto en Daniel 7 ¿Ustedes han leído Daniel 7 verdad? Había un cuerno pequeño ahí que representa el mismo periodo del cuarto sello que hacía el cuerno pequeño hacía guerras contra quienes? Contra los santos y los vencía dice allí yo pregunto ¿era justo? ¿era justo que los santos fueran inmolados? No tomemos el caso de Juan ¿Han oído la historia de Juan por predicar el evangelio puro de Cristo fue llevado a Constanza en el sur de Alemania le hicieron el proceso y lo hallaron culpable de muerte ¿era culpable? no ¿fue un juicio justo? no le hicieron el juicio lo condenaron y lo quemaron en la hoguera es decir los malos vivieron y el bueno murió ¿hay justicia en eso? no por eso después del periodo cuando mueren todos estos mártires ahora entonces los mártires están clamando y claro están muertos porque no están clamando la sangre de ellos está clamando porque la vida del hombre está en su sangre es como por ejemplo en Génesis 4 ¿qué pasó cuando Caín mató a Abel? la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ¿fue injusto que muriera Abel? sí el malo ganó y el bueno perdió Dios tiene que rectificar eso tiene que haber un juicio para rectificar los juicios erróneos en la tierra sí o no sí señor así que bajo el quinto sello los que murieron bajo el periodo papal hasta clama ¿hasta cuándo señor tú no juzgas y vengas las cosas como debe ser? ¿y qué se les dice? en el capítulo 6 versículo 10 versículo 11 les fueron dadas sendas es decir a todos les fueron dadas ¿qué cosa? ropa blanca Dios está diciendo no se preocupen que ustedes están cubiertos de mi justicia no tienen nada de qué qué hacen y fue les dicho que qué que reposasen qué significa es que que reposasen qué es la muerte la muerte es dormir reposamos cuando dormimos sí es decir se les está diciendo ustedes el caso de ustedes está está correcto está bien no se preocupen tienen sus vestiduras blancas están vestidos de la justicia de Cristo y les fue dicho que reposasen en la muerte todavía un poco de tiempo ah va a haber un segundo grupo de mártires también va a haber otro grupo de mártires oh sí porque dice hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos va a haber una segunda etapa de martirio sí ahora escuchen esto cuánto tiempo gobernó el papado cuánto tiempo inmoló el papado a los fieles de Dios tiempo tiempos y la mitad de un tiempo que son cuántos años mil doscientos sesenta años ese es el periodo del cuarto caballo cuando termina esa persecución ahora los mártires claman y dice hasta cuándo se nos va a inmolar se le dan vestidura blanca y se le dice no se preocupen sus casos están seguros reposen hasta que se complete el número de los mártires que van a ser muertos en el futuro ahora yo pregunto el mismo poder que persiguió en el pasado va a perseguir en el futuro el papado que persiguió en el pasado va a perseguir y martirizar a muchos en el futuro sí señor porque apocalipsis 13 y el versículo 3 dice vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia es decir el poder que persiguió a los mártires en el pasado los va a perseguir a otros mártires en el futuro y a los mártires del pasado se le dicen reposen hasta que se complete el número de los mártires y Dios dice y entonces los voy a juzgar y a pronunciar un juicio correcto vayan conmigo a Apocalipsis 19 por un momento para que ustedes vean el momento cuando viene el juicio y la venganza Apocalipsis 19 y el versículo 2 1 y 2 después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos porque él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella va a venir el momento en que Dios va a juzgar correctamente y a vengar la sangre de los dos grupos de mártires sí señor ahí está y dice que es la ramera y cuál iglesia es representada por la ramera la iglesia popular el papado es decir el quinto sello tiene dos etapas la primera etapa son los mártires del pasado que están clamando hasta cuando los juzgas y vengas se le dice no ustedes van a reposar en la muerte por un tiempo más hasta que en el futuro haya otro grupo de mártires y cuando se complete el grupo de los mártires entonces yo voy a juzgar y voy a vengar y voy a rectificar las cosas imagínense ustedes cómo será cuando resucite Juan Juz a veces tenemos que usar la imaginación lo que se hizo contra él fue una injusticia terrible él era inocente y el tribunal terrenal dijo culpable muerto y él murió mientras se estaba quemando en la hoguera murió cantando al avanza a Dios imagínense ustedes cuando él resucite creen que él va a decir ah el señor el señor juzga y venga el señor va a rectificar el tribunal celestial va a rectificar todas las malas decisiones que se hicieron en los tribunales terrenales ahora tenemos que avanzar rápidamente al sexto sello al sexto sello sexto sello también tiene dos partes dice en Apocalipsis 6 y el versículo 12 y mire cuando él abrió el sexto sello y aquí fue que fue hecho un gran terremoto que hemos interpretado como el terremoto de qué de Lisboa que año mil setecientos cincuenta y cinco ya cuando está el periodo papal por terminarse y el sol se puso negro como saco de silicio y la luna se puso toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos cuando es movida de gran viento se dieron cuenta del orden de las señales terremoto el sol oscurecido la luna en sangre y la caída de las estrellas saben que eso ocurrió en ese orden exacto el terremoto mil setecientos cincuenta y cinco el día oscuro y esa noche la luna se vio como sangre el diecinueve de mayo de mil setecientos ochenta y la caída de las estrellas en mil ochocientos treinta y tres en el orden que dice la biblia ocurrieron esas señales indicando que estaba por comenzar el juicio donde Dios iba a rectificar todas las cosas esa es la primera parte del sexto sello tiene que ver con las señales que indican que está por comenzar el juicio para rectificar los juicios equivocados en la tierra la segunda parte del sello es cuando Dios va a vengar a sus fieles que tiene que ver con la segunda venida de Jesús noten lo que dice el versículo catorce es decir hay un paréntesis entre el capítulo seis doce y trece la primera parte del sexto sello hay un paréntesis desde que se transpiraron estas señales y cuando se cumple finalmente la última parte del sexto sello porque la última parte del sexto sello es la segunda venida de Jesús dice en el versículo catorce el cielo se apartó como un libro que se ha envuelto y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares ocurrió eso en mil ochocientos treinta y tres y mil setecientos ochenta y mil setecientos cincuenta y cinco no y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira es venido y quien podrá estar firme que evento describen estos versículos la segunda venida de Jesús cuantas partes tiene el sexto sello dos la primera parte las señales que anuncian que está por comenzar el juicio para rectificar los juicios equivocados en la tierra y cuando termina el sexto sello el sexto sello es cuando se hace la pregunta en relación con la segunda venida el gran día de su ira ha venido y quien podrá estar firme y luego viene el séptimo sello y no tenemos tiempo de entrar a Apocalipsis 7 pero les voy a indicar a donde ubicamos Apocalipsis 7 Apocalipsis 7 tiene que ver con el sellamiento de los que van a estar vivos cuando Jesús venga no van a pasar por la muerte ni siquiera la muerte física es decir la pregunta al final del capítulo 6 es el gran día de su ira ha venido quien podrá estar firme cuando Jesús venga quien va a estar firme la respuesta está en el capítulo 7 los que van a estar firmes son los que fueron sellados van a estar vivos cuando Jesús venga y luego viene el capítulo 8 1 y se ha especulado mucho en cuanto al séptimo sello muchos dicen bueno esos son los 7 días que va a tomar Cristo para regresar a la tierra del cielo en su segunda venida bueno en realidad no hay ninguna parte que diga que la segunda venida va a durar 7 días otros dicen son los 7 días que vamos a tomar viajando de regreso al cielo pero el espíritu y profecía tiene una mejor explicación en el capítulo del conflicto de los siglos que se titula la liberación del pueblo de Dios comenzando la página 693 del conflicto de los siglos la hermana Huay dice que Cristo comienza su segunda venida está en camino a la tierra en su segunda venida y cuando ya no ha llegado todavía pero ya cuando está cerca de la tierra porque la segunda venida va a tomar no solamente así instantáneo que Cristo sale y está aquí no es un proceso y dice la hermana Huay que cuando Jesús está ya acercándose los santos los fieles los que están vivos los fieles vivos dicen quien podrá estar firme hacen esa pregunta la pregunta del sexto sello y entonces la hermana Huay dice que hay un periodo de terrible silencio y después del periodo de terrible silencio que es el periodo de silencio y yo creo que la media hora es literal aquí porque los eventos después de la segunda venida los periodos de tiempo son literales por eso los mil años son literales y esto tiene que ver con la segunda venida media hora literal dice que se oye después de de un periodo de terrible silencio cuando se hace la pregunta quien podrá estar en pie los santos hacen esa pregunta se oye la voz de Dios que dice bastaos mi gracia y entonces Jesús sigue descendiendo después de eso y llega hasta no pisando la tierra sino que está sobre la superficie de la tierra y entonces allí llama del sepulcro a todos los que murieron en Cristo y los que murieron en Cristo con los que están vivos los que hicieron la pregunta van a ser arrebatados las nubes para luego viajar a la nueva Jerusalén hermanos y hermanas no digan que yo quiero vivir para siempre con Cristo en el cielo no digan eso que no vamos a vivir siempre con Cristo en el cielo vamos a vivir en el cielo mil años digan quiero vivir con Cristo en la tierra por la eternidad porque después de los mil años la nueva Jerusalén va a bajar acá y la capital del universo va a estar aquí ¿saben lo que es el honor de que en este pequeño mundo Dios ponga la capital del universo? wow espectacular pero escuchen bien cuando se rompe el séptimo sello todavía se ha abierto el libro ahí llegamos al último punto cuando se rompe el séptimo sello se ha abierto aún el libro no porque el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono no se abre sino hasta que se rompen todos los sellos la pregunta clave es cuando es que se va a abrir ese rollo para que todo el universo lo contemple después de los mil años han leído en el conflicto de los siglos donde la mano web describe que todos los que jamás hayan vivido están dentro o fuera de la ciudad no falta nadie y ahora Dios en visión panorámica va a mostrar toda la historia de la raza humana dice en visión panorámica imagínense una película en super HD imagínense la mano web dice comenzando con Adán en el huerto del Edén continuando a través del antiguo testamento todas las escenas de la vida de Cristo la época apostólica las persecuciones de los papas se va a ver toda la historia de la raza humana el hombre se jacta de tener mucho conocimiento tecnológico hay si gigabytes y megabytes y todo eso que tecnología se necesita para grabar toda la historia de la raza humana sin faltar un detalle el hombre el hombre hace una copia chiquita porque Dios le ha dado inteligencia dentro de la ciudad estarán los salvos viendo todo lo que se revela ese pergamino que en realidad es una visión panorámica y los que están fuera de la ciudad están contemplando por qué no heredaron sino la muerte porque rechazaron a Jesús y cuando termina de verse todo ese panorama de la salvación como los impíos podrían haberse salvado si hubieran recibido Jesús que su propia elección por su propia elección van a heredar la muerte el testamento lo dice demuestra cuál fue su decisión y los que están dentro de la ciudad han visto por qué es que Dios los salvó el testamento ha sido abierto y ahora todo el universo satanás sus ángeles los impíos los que están en la ciudad dicen a una voz justos y verdaderos son tus caminos o Jehová ahora el conflicto se puede terminar porque todo el universo está en la misma página satanás sus ángeles los impíos y los salvos todos están de acuerdo de que Dios hizo bien solo en ese momento puede Dios destruir el pecado y los pecadores sin dejar cabo sin atar y entonces se termina el gran conflicto se purifica la tierra y Dios hace cielos nuevos y tierra nueva a donde habita la justicia ¿cómo les parece los siete sellos? espectacular ¿verdad que sí? toda la historia hermanos y hermanas desde la inauguración de Cristo en el lugar santo hasta la destrucción final del pecado y los pecadores revelado paso a paso en los siete sellos y la apertura del libro ese es el método correcto de estudiar las profecías ¿qué pueden decir los futuristas? dice ah no eso eso desastre después que el rapto de la iglesia todo lo ponen en un periodo cortico en la tribulación los presteristas que dicen no eso se cumplió hace mil setecientos años con los emperadores allá eso es qué relevancia tiene qué importancia tiene para nosotros nada pero cuando vemos el método adventista de interpretar las profecías que tenemos una secuencia de eventos historicismo comenzando la época apostólica cumpliéndose paso a paso fulminando en la segunda después del milenio podemos darnos cuenta qué es lo que quiso Dios enseñarnos a través de las profecías el mismo método de Daniel siete león, oso, leopardo dragón, diez cuernos, cuernos pequeños secuencia histórica Daniel dos oro, plata bronce hierro pies de hierro barro la roca y la montaña todo en secuencia cronológica en orden cronológico paso a paso ese es el método adventista y es un método que está siendo cuestionado por muchos pastores adventistas si nosotros nos deshacemos de nuestro método no tenemos razón de ser adventistas porque nosotros nos originamos como un movimiento profético y terminaremos como un movimiento profético los problemas que tenemos en la iglesia son mucho más grandes que sólo el asunto de la ordenación de la mujer tiene que ver con el desdeño hacia el espíritu profecía tiene que ver con el no deseo de hablar de las profecías porque tal vez alguien se puede ofender ¿saben que no es malo que a veces la gente se ofenda? ay pastor como dice eso yo pregunto cuando Esteban predicó su sermón Saulo de Tarso se ofendió se ofendió si o no entonces porque Pablo predicó ese sermón debería haber hablado blandito ¿están entendido de lo que estoy diciendo? como dicen los puertorriqueños Saulo se enfogó ¿no? pero no fue malo la razón por la cual se enfogó ¿no? es porque sabía que Esteban tenía razón y aunque pataleó Dios le dijo eres mío y llegó a ser el gran apóstol Pablo ¿creen ustedes que valió la pena el martirio de Esteban? ¿valió la pena que se enojara Saulo? oh si cuando la gente se enoja cuando uno enseña estas cosas es señal de que algo les pegó duro y es mejor que les pegue duro ahora y no que les pegue duro cuando Cristo venga porque eso no es amor hay no hay que decir sencillamente amémonos todos no no señor si la gente no sabe quién es la bestia y qué es la marca de la bestia va a terminar adorando a la bestia y recibiendo la marca y qué vamos a decir nosotros ay es que no queríamos ofenderlos y su pérdida se debe a nosotros por no decir la verdad con amor así que hermanos y hermanas este es el estudio de 24 temas en uno ¿les quedó clara la secuencia de eventos? ahora si si quieren pueden conseguir el manual con Secrets Unsealed ahí está toda la información es un manual que tiene 450 páginas y hay muchos versículos citas del Espíritu Profecía yo no he leído ninguna cita del Espíritu Profecía porque si uno se pone a leer todas las citas y los versículos de la Biblia uno nunca termina y manténganse también en alerta cuando hagamos la escuela ANCA lo transmitimos en vivo así que vayan a nuestra página web de SecretsUnsealed.org vayan ahí al calendario y les van a conseguir la fecha cuando vamos a tener el ANCA en español y pueden ver en vivo por live stream todas las presentaciones pueden conseguir el manual un punto final antes de tener la oración he traído algunos materiales que están disponibles los materiales tienen un 25% de descuento y no hay tax ni hay shipping así que es una ventaja grande que consigan este material aquí no lo traigo porque me voy a llenar los bolsillos de dinero porque a mí no me queda ni un centavo de esto nosotros tenemos un ministerio sin fines de lucro respondemos ante el gobierno yo respondo ante nuestra junta de nueve personas todo el dinero vuelve al ministerio traigo el material aunque es incómodo porque tuve que traerme dos cajotas con el equipaje lo traigo porque quiero que la hermandad se beneficie con los materiales es el único motivo que yo tengo y que pueda conseguirlos en forma descontada así que si quieren pueden pasar por la mesa allá afuera hay manuales hay DVDs hay libros mucho material valioso así que si tienen interés pueden pasar por la mesa ahora si vamos a orar padre celestial gracias te damos por el método que tu le has dado a la iglesia adventista de interpretar las profecías las hace relevantes en todo tiempo para toda época son importantes señor lo más importante es que nosotros estemos en Cristo estemos vivos o muramos lo importante es estar en Cristo estar cubiertos de su justicia y si se cometen injusticias contra nosotros tú rectificarás todo en tu tribunal te damos gracias por habernos acompañado y por la gloriosa esperanza que nos das de heredar la vida eterna bendice a cada uno de los reunidos aquí si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús te ruego que tu Espíritu Santo hable a su corazón para que reciba a Jesús en su vida gracias te damos señor por habernos acompañado por responder nuestra oración te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro salvador amén amén